¿Qué tanto nos irá a afectar el participar allá y venir luego para el Chiripó? Sin embargo, sabemos el poderío de él y esperamos que no vaya a perjudicar mucho y que nos represente fuera del país con la mejor intención. Él está muy motivado, ha sido en los últimos años, el domingo, este domingo que acaba de pasar, estuvo en Santa María de Dona Eslota, donde ganó Solvente, la carrera, en segundo lugar Abraham Serrano, y eso nos ha dado la oportunidad de dar a conocer más quién es Juan Ramón y el éxito que está teniendo en esta época, donde él con 33 años está como uno de los mejores montañistas del país.